Si quieras, eres mi hijito, yo sé que me deseas Puedes quedarte con la razón, pero las ganas solo te las cuento yo Cuando estés en tu habitación, un espejo que hable de mí Anda, mientale el corazón, dile que otra te hace feliz Cuando estés en tu habitación, no te vas a acordar de mí Tiene todo lo que se muere Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea Y borrar todas las fotos, pa' que nadie me vea Puedes escasear mi llamada, puedes donar de la cara Y jurar que tienes otro, que estás enamorada Pero no te creo, no te creo, no te creo nada No te creo, no te creo, no te creo nada Y los orígenes no me quise, acordales lo que no hice y lo que hice Y tus mentiras son buenas cuando otros se lo dicen El fin, tú sabes que es que ustedes dos no son felices Tú tienes los ojos verdes, te robes tus días grises Y es que quiero cantar, no se ensaya Vaya donde vaya, baja a pensar en mí, eso no falla Después de ti que me hago una batalla y es que tus ojos se ven Me gusta que tu corazón te calla Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras Y aunque tú no quieras, yo sé bien quién eres y quién eres Baja con el sol a la carrera, puede que por mí Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea Y borrar todas las fotos para que nadie me vea Puedes escalar mis llamadas, puedes no darme la cara Y jurar que tienes otro que estás enamorada Por eso quédate, con ese orgullo quédate De más ganas, llénate, y de eso me dame Quédate, con otro que me escucha, dégale Todo lo que me entregaste a mí, para mí Eres un rejudo, tu remo favorito El fin, el carácter, el que te es el amor Alguien en ritmo exquisito se siente tan sabroso cuando estamos solidos Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea Y borrar todas las fotos para que nadie me vea Puedes escalar mis llamadas, puedes no darme la cara Y jurar que tienes otro que estás enamorada ¡Vale! 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 Sé que me extrañas, para dame en cuenta a tus amigas Que no es tan fácil, que cada trabo me hace más grande En tu corazón